Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las entrevistas con los posibles o las posibles acosadores o acosadoras. La parte inicial es similar, llamar con discreción a la persona, buscar un lugar cómodo, tranquilo donde no tengamos interrupciones y saludar y tratar inicialmente con cordialidad pero con firmeza. A ver aquí, con la independencia de la valoración ética que nosotros podemos hacer como profesores y profesoras tenemos que tener en cuenta que la investigación nos dice que la forma más éfica de afrontar las situaciones con los profesores y las agresoras es una actuación no culpabilizadora. Con lo cual nosotros tenemos que dar un mensaje claro, sabemos que está pasando esto en el centro, sabemos que tú estás implicado o implicada y te pedimos un compromiso firme de inmediata suspensión de las conductas y de rectificación. Es importante tener en cuenta que son chicos y chicas, jóvenes, niños o adolescentes que están creciendo, que están evolucionando, que están buscando su propia identidad y a veces lo hacen de una forma inadecuada. Tenemos que ayudarles a aprender a hacerlo adecuadamente, no simplemente sancionarles y ponerles una etiqueta. Tenemos que castigar los hechos pero no la persona. Recordar, aunque es una obviedad, que son alumnas y alumnos de nuestro centro, por lo tanto también son personas que deben ser objeto de supervisión, de protección, de cuidado y de acompañamiento en ese proceso de cambio que queremos que inicien y que debemos ofrecer nuestro apoyo para que lo inicien y lo mantengan. Ese es un compromiso que tiene que salir de esta primera reunión. Bueno, sabemos que está pasando esto, queremos que cambie la situación de manera inmediata y te ofrecemos nuestra ayuda como centro y a nivel personal para que ese proceso lo puedas llegar a cambio con éxito. Mientras estamos investigando, elaborando estrategias de intervención, etcétera, le vamos a recomendar que reduzca o evite completamente el contacto con la persona o personas víctimas en este caso porque eso va a hacer que toda la situación se empiece a relajar también. Es posible que en algún momento este alumno o alumna nos diga que desea pedir perdón a la persona a la que ha ofendido. Ahí debemos de ser muy cuidadosos. El proceso de perdón es un proceso cuyo protagonista es la víctima, entonces le reconoceremos que está muy bien que él desee pedir perdón, pero que seremos nosotros como profesores y profesoras quienes vamos a guiar ese proceso para saber primero cuándo y cómo la víctima está en disposición de acogerlo y en qué manera luego lo hacemos. Es también importante recordar a los agresores que todo lo que se habla en la reunión debe ser confidencial, no debe de salir fuera ni debe de ir comentándolo con otros compañeros ni compañeras para evitar que haya un rebrote de esta situación incómoda. Para finalizar, vamos a documentar esta reunión, debe de quedar escrito y a disposición de cualquier otra persona que hemos hablado, cuándo y quién estaba presente, informarle al alumno o alumna de que el centro va a hacer un seguimiento de la actuación y en su caso proporcionarle material para reflexionar, para acompañar ese proceso de cambio, para poderse auto-evaluar en cómo van mejorando las cosas. Informaremos también a las familias porque es importante que estén al tanto de todas las medidas que se están haciendo en un caso para proteger y, bueno, en realidad protegemos a todos, tanto a los agresores como a las víctimas, pero para que las familias también tengan una sensación de tranquilidad y sientan el cuidado que queremos tener con sus hijos. En este caso, podemos ofrecer a la alumna o al alumno, si él reconoce la situación y manifiesta un sincero deseo de cambio, le podemos ofrecer que sea él, en primer lugar, quien comunique a sus padres, madres o tutores legales la situación, aunque luego el centro, por supuesto, corroborará esa información y la ampliará, pero que sea él en primera persona quien lo informe porque eso refuerza el compromiso de cambio del alumno o de la alumna. En caso de que los padres nos digan que quieren tomar acciones legales, les vamos a decir que, por supuesto, están en su derecho, pero que suele ser conveniente agotar la vía de intervención del centro antes de pasar a vías judiciales que no suelen acabar, digamoslo así, con un final feliz.